Música Esto que está viendo ocurrió ayer en el Hospital 36 del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz. Más de 100 pacientes, varios en camillas, en sillas de ruedas, fueron desalojados por una fuga de gas. Bomberos y elementos de protección civil acudieron al lugar y tras controlar la fuga, la gente regresó al hospital. El saldo blanco, el IMSS, informa que la fuga de gas fue ocasionada de manera accidental por un vehículo ajeno a la institución. Y mira, ahí mismo en Veracruz, pero en el municipio de Tantoyuca, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo incendiaron más de 10 vehículos y camionetas como protesta por el asesinato del activista Gregorio Cruz, quien fue encontrado muerto hace tres días con huellas de extrema violencia. Mi querido. ¿Cómo estás? Bien, Paquito. Qué gusto verte. Buenos días, buenos días a todos ustedes también. Buenos días, pues creo que tenemos ahí algunos problemas, pero ya, ahí están solucionados. Solucionados. Pero bueno, vamos con Quique Villanueva y sus ballenas. Hola, Paquito, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Oigan, les cuento que alrededor de 100 ballenas, efectivamente, ballenas piloto quedaron varadas en una playa, esto en Australia. A pesar de los esfuerzos de los ecologistas por mantenerlas vivas, murieron 51, una verdadera tragedia. Voluntarios, autoridades y biólogos hacen grandes esfuerzos por ayudarlas, pero todo se dificulta porque pesan, pues, toneladas y llegan a medir hasta 6 metros de largo. Los científicos no saben por qué ocurre este fenómeno. Pero algunos consideran que por cambios climáticos o porque se acercan demasiado a la orilla a comer. Señor Roberto López Olvera, buenos días, Robert. Buenos días. Sí, una Barbie y del tamaño real sería lo mejor, pero bueno. Y por favor, ponga atención a esta historia. La jugadora de la selección argentina, Yamila Rodríguez, ha pasado unos días muy complicados en la Copa del Mundo Femenina, tras ser atacada en redes sociales debido a uno de sus tatuajes con el rostro de Cristiano Ronaldo, por lo cual ha sido tachada de ser anti-Messi. Vean la imagen, la jugadora albiceleste ha dicho que el astro portugués es uno de sus ídolos. Sin embargo, esto la ha llevado a ser objeto de críticas constantes, sobre todo después de que recientemente se hicieran virales algunas fotografías del diseño que tiene plasmado en su pierna. Ante los ataques, la misma jugadora ha subido un mensaje que pide respeto, aunque el ídolo no sea de su país. El tema de la controversia de Messi, si eres argentino, debe ser mesiánico y debe ser anti-Ronaldo. Pero bueno, Yamila Rodríguez es como cualquier persona, al final de cuentas, si su ídolo es Cristiano Ronaldo y se lo quiso tatuar, cada quien su piel, cada quien su cuerpo. Es su pierna, qué diablos, digo, de todos modos tiene ya Maradona, ¿no? No la pueden acusar de otra cosa. Y te voy a decir una cosa, no sé cuándo se haya hecho el tatuaje, pero la verdad es que Messi dejaba mucho que desear antes de haber ganado la Copa del Mundo. Entonces, no sé cuándo se lo haya hecho, pero la verdad es que hace, pues bueno, hace dos años todavía Messi dejaba mucho que desear. Sí, era un ídolo, pero ni se le asomaba a Maradona. Le decía que era pecho frío cuando se ponía la camiseta albiceleste, pero bueno, lo que es una realidad es que hoy vivimos en la época todavía ya la colita quizás de Messi y Cristiano, si es agua y aceite. Pero pues afortunados todos los aficionados del fútbol que vivimos en esta época donde todavía podemos ver, aunque sea muy lejos, a Cristiano en Arabia Saudita. Y a Messi anotando goles a raudales en la MLS, que más adelante tenemos los goles de Messi en la Leeds Cup. Pues sí, se fue a jugar con los chiquitos. Dicen que antes jugaba con estrellas y ahora está jugando con conos. Pero bueno, no, con todo respeto, así que lo han visto brillar ya en la MLS, bueno, en la Leeds Cup, donde está brillando con el Inter de Miami. Muy bien, gracias, señor Roberto López Olvera. Y vamos con toda la información del clima, por supuesto, con mi querida Marlis Edelman. Marlis, buenos días. Muy buenos días, Paco, Robert, buenos días ahí en casita, ¿cómo están? Para este miércoles todavía no guarda el paraguas, es más, duérmase con el impermeable porque van a seguir las lluvias, la inestabilidad generada por una vaguada en el occidente del país. Es decir, el ascenso de aire caliente y húmedo hace una zona de baja presión atmosférica que se ubica entre dos áreas de mayor presión formadas por aire. Mucho más frío y pesado que al ser atravesadas por la vaguada originará la formación de nubes y lluvias. O sea, quiere decir todo esto que va a haber más lluvias. Además del ingreso de humedad de ambas costas y la influencia del monzón mexicano, que sigue ocupando parte del noreste del país, producirá lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes para Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca. De igual forma, se esperan lluvias moderadas en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y así nos vamos por toda la República Mexicana. Pues casi todos habías dicho menos tales estados. Sí, ¿verdad? Ya voy a decir menos acá. O sea que seguimos con lluvias el día de hoy. Así es, bueno, pero yo sí tengo que agradecer que por lo menos en mi delegación, a quien sea responsable, delegado o lo que sea, están componiendo mis hermosas calles. Ah, qué bueno, eso nos felicitamos. Para que les dé ánimo de seguir componiendo más calles. Me parece muy bien, gracias, mi querida Marlis. A ti, Pato. Y vamos con la hormiga atómica. Son orejitas. ¿Ah, sí? Son orejitas de gatito. Ay, qué bonito. Sí. Es que a los del Estado les gusta ver gatitos, entonces me puse estas. Dios. No es cierto, miren, es una broma para Paco porque siempre me está buleando, en realidad va así el peinado. Pero buenos días. Cinco de la mañana con 56 minutos, qué bueno, qué bueno que amanece con nosotros. Y les recuerdo, como todos los días lo invitamos a participar en nuestra pregunta del día. Tras el último informe entregado por el GIEI, Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia deberían indemnizar a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Ustedes qué opinan? Platique con nosotros. Les recuerdo que es muy sencillo, en arroba imagen sea. Buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días, Marlene. No supero todavía tus antenas. Ya, ya fue. Nada más era porque ya sé que todos los días encuentras algo. Dije, mira, se la voy a poner muy facilita, de pechito. Muchas gracias. Qué amable. Oye, impactante esto que sucedió ayer, que ya de plano el GIEI ya no va a estar participando en esta investigación. Ocho años después, ¿no? También llega un desgaste. En segundo lugar, ¿quién paga los gastos también de esa investigación? Y en tercer lugar, pues no creo que solamente a ellos, a los familiares de los 43, sino a una gran cantidad de personas que desgraciadamente han perdido la vida, pues en circunstancias en las que el Estado ha tenido que ver. Y ahora, la tristeza aquí es como le dices a los familiares, no solamente el tema económico, sino quieren saber qué pasó, ¿no? Merece de conocer la verdad, pero bueno. De acuerdo. Vamos a una pausa, mi querida Marlene. Y bueno, al regresar a plena luz del día, una familia fue víctima de un robo a mano armada en una carretera de San Luis Potosí. El robo fue grabado por la cámara de seguridad de un tráiler. Las imágenes de lo que pasó las tenemos en minutos. Además, le presentaré el último informe del caso Ayotzinapa, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Como lo decía Marlene, hay duras acusaciones en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos los detalles al volver de la pausa. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, en esta ocasión, consideramos que si las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo. Y mire lo que pasó a plena luz del día en el kilómetro 64 de la carretera Matehual a San Luis Potosí. Una familia que salía de una gasolinera fue víctima de un robo a mano armada. Le quitaron su camioneta y sus pertenencias. El robo duró pocos segundos. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad en una cabina del tráiler que estaba estacionado ahí. En las imágenes se ve cómo llega de frente una camioneta negra y atrás estaciona un coche rojo. De los dos vehículos bajaron sujetos armados para cometer el delito. Maldita ratas con una familia. Ya les importa un bledo todo, ¿no? La impunidad absoluta. Qué imágenes, qué desesperación de verdad. Que puedan llegar unos malditos con armas largas y hacer lo que se les dé su regalada gana. Nos vamos ahora a Veracruz. En redes sociales circula un video en donde se reporta un supuesto asalto masivo en la autopista Puebla Orizaba. A la altura de Cumbres de maltrata. En las imágenes se ven muchos coches sin avanzar, otros tratando de manobrear para regresar en sentido contrario. Algunos transportistas que durante el fin de semana dicen que también se registró otro atraco similar. ¿Qué es lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz? Que estos hechos fueron falsos y que eso se verificó con la Guardia Nacional. Esta carretera es solamente de un solo sentido hacia arriba y vinimos huyendo todos estos coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifle. Y mire otro asalto, una joyería en la Ciudad de México. Justo hace un mes fue en Plaza Antara en Polanco y ahora la plaza comercial fue Parque Tepeyac en la Gustavo Amadero. Dos sujetos entraron a una joyería que se llama Esmeralda haciéndose pasar por clientes. Le pidieron a los empleados cinco piezas y ya cuando las tenían sacaron un arma y dispararon al aire. Durante el asalto uno de los empleados se golpeó al intentar esconderse pero no requirió traslado al hospital. Ahí está usted bebiendo a la rata. Y ayer se llevó a cabo la audiencia de los padres que golpearon y amenazaron a una maestra de un kinder en Cuauhtitlán, Iscali. Ambos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión. Con llanto, Laura y Jesús recibieron la vinculación a proceso por el delito de extorsión luego de que obligaran a hincarse a la profesora Brenda del Jardín de Niños Frida Kahlo y pedirle perdón al hijo de la pareja si no le harían daño. En una audiencia que duró cerca de tres horas y media, la jueza de la segunda sala de los juzgados de Cuauhtitlán consideró que había los elementos necesarios para su vinculación. La situación jurídica que se queda en una vinculación al proceso por el delito de extorsión, esto en razón de que la juez observa que derivado de los testimonios de la víctima, como de la señora cocinera, dicen que en un determinado momento mis clientes hincaron a las personas, la hincaron a la maestra para que les pidiera perdón. Aunque la defensa presentó varios argumentos de que incluso no se ha acreditado que Jesús portaba un arma, consideró factible ante los testimonios de las víctimas, por lo que van a apelar. Las amagaron ambas con un arma de fuego que desconozco, el Ministerio Público no ha prometido ninguna arma de fuego y no sé por qué el juez suple esa deficiencia de la gente del Ministerio Público, pues en una etapa tan temprana del proceso, y aquí en un determinado momento, bueno, va a ser apelable, esto es apelable ante un tribunal de alzada. Ante la resolución de la juez, que indicó a los señalados que aunque hubieran tenido razón por un supuesto daño a su hijo, no debieron hacer justicia por propia mano, por lo que determinó un plazo de 45 días para la investigación complementaria. Ante ello, Lucía deberá permanecer en el penal de Barrientos y Jesús en el de Cuautitlán, y aunque la Fiscalía General de Justicia había indicado que había otra orden de aprehensión en contra de Jesús, no han sido notificados. No, no se ha notificado ninguna orden de aprehensión, solamente la extorsión, tres días para apelar, y pues bueno, lo que resulta. ¿Y qué ha pasado con Christopher, el hijo de esta pareja agresora? Pues él se encuentra en un albergue en Villa Hogar, en Toluca, que está a cargo del DIF del Estado de México. Sus abuelos paternos siguen buscando que se los entreguen. Ellos informaron que ya han realizado todas las pruebas que les pidieron y esperan que hoy se los den. Adelantaron que el pequeño será llevado con la abuela materna. Contento, muy contentos. Esperemos que todo salga bien. Ahorita el mismo procurador nos dijo que iba todo bien, lo que se vea calificado iba bien. Todo ese informe fue por parte de él de buena intención. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presentó. ¡Bien! 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 Ángela Buitrago! Indicó que es necesario reparar el daño a las familias de los normalistas y pidió al gobierno federal no abandonarlas. Nos preocupa ampliamente la situación de los familiares por el tremendo impacto de los hechos, las falsedades y el ocultamiento en estos años, el deterioro de salud y sus necesidades. ¿Qué está pasando en el mundo? Le cuento que un motín en una cárcel de Guayaquil, usted en Ecuador, dejó por lo menos 31 muertos y 14 heridos. Todo fue por un enfrentamiento entre pandillas. Cerca de 3 mil militares y policías fuertemente equipados ingresaron a la penitenciaría del litoral para recuperar el control de tres pabellones. En estos días, la violencia se desató en seis cárceles del país, donde 120 funcionarios fueron liberados después de haber estado como rehenes. El gobierno declaró estado de emergencia de 60 días para las prisiones del país. Ahora nos vamos a Italia. Los incendios forestales forzaron al cierre del aeropuerto de Palermo, esto en la isla de Sicilia. Los bomberos trabajan para apagar las llamas en las cercanías de la terminal aérea, donde también fue interrumpido el tráfico vial y ferroviario. Una ola de calor golpea el sur de Europa con altas temperaturas. Algunas han llegado hasta los 48 grados centígrados, mientras que severas tormentas azotaron las regiones de Piamonte y Lombardía al norte de Italia. Una tormenta nocturna en Milán arrancó techos y árboles, bloqueó carreteras e interrumpió el transporte terrestre. Muy buenos días, ¿tallá en casita? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy, feliz miércoles para todos ustedes, que sea un gran día. Vámonos a la imagen de satélite de las 6 de la mañana, donde podemos observar que la onda tropical número 16 se desplazará sobre las costas de Colima y Jalisco. En combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionar lluvias muy fuertes, acompañan descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el occidente de México. Por otra parte, el monzón mexicano que se mantiene en el noroeste del país propiciará chubascos y lluvias fuertes. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad de ambas costas provocarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro y sur del país. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste y sur de Estados Unidos mantendrá el ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en los estados del norte de México. En la imagen UV, vemos que la radiación solar al mediodía será extremadamente alta, prácticamente en todo el país, con excepción de las costas de Sinaloa, parte del occidente y el oriente de la República Mexicana. Recuerden las recomendaciones, no se exponga por tiempo prolongado al sol, beba mucha agua y no olvide aplicar su protector solar. Vámonos al mapa por regiones. En el mapa del norte de la República, vemos que cielo parcialmente nublado durante la mañana y nublado por la tarde con lluvias aisladas para Baja California. Con temperaturas altas de 30 grados y 19 la mínima. Continúan las temperaturas altas para Sonora, con 43 y 30 de mínima. Chihuahua con 36, 22. El resto de la zona parcialmente nublado, con pronóstico de chubascos. 28 para Coahuila, 36 para Nuevo León y Tamaulipas con 32. Continuamos con Baja California Sur, cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde, con lluvias y chubascos para Baja California Sur, con 36 la máxima, 26 la mínima. Lluvias fuertes para Sinaloa, 35 la máxima, 26 la mínima. Durán con 29, Zacatecas 23 y San Luis Potosí con 28. En el occidente y centro del país, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Chubascos con lluvias fuertes en Nayarit. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Jalisco se espera una máxima de 25 y una mínima de 16, Nayarit con 27, Michoacán 25, Guanajuato 26, Quintana Roo con 28. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos con de chubascos, con una máxima de 25 y una mínima de 14. En la costa del Golfo Veracruz, probabilidad de lluvias con chubascos en las partes altas, mientras que el resto del estado se espera un ambiente caluroso. Vámonos al centro. Para esta mañana cielo nublado con lluvias en zonas altas de la región. Por la tarde persistirá cielo nublado con lluvias puntuales para Guanajuato, chubascos para Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México y Morelos, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Morelos se espera una máxima de 28, una mínima de 18, para Puebla 26, Tlaxcala 25, Hidalgo 23 y para el Estado de México 19 grados la máxima, 10 la mínima. En el sureste del país, Tabasco por la mañana con probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la tarde el ambiente estará caluroso con una máxima de 35 y una mínima de 24. Para Chiapas, 33, Oaxaca, 27 y Guerrero 28 con pronóstico de lluvias para el día de hoy. Para la península de Yucatán se esperan temperaturas altas con 35 grados para Yucatán y Quitanarro y 34 para Campeches, igual pronóstico de lluvias para este día. Vámonos contigo, Paco. Gracias, Marlín. Vamos a una pausa. Al regresar, ante la falta de atención de las autoridades, cientos de migrantes están varados a la intemperie en Tapachula. En unos minutos le diré todo por lo que deben pasar. Tenemos cinco días ya aquí, cinco días y medio tenemos acá. Según supuestamente que salimos hoy, todos los días nos dicen una cosa distinta, diferente. Esperemos que hoy sea realidad, que lo hagan real. Hemos hablado en muchas ocasiones del drama que representa la migración. Ese drama de una familia que sale o a lo mejor un solo integrante de la familia que sale de una comunidad por la pobreza, porque no tienen que comer, porque en ellos se les va la vida, porque hay mucha violencia en la ciudad en la que están, por supuesto, que batallan con el clima, la falta de dinero, de comida y la inseguridad. Aunque la pasen a la intemperie, nada los vence. Presas de zancudos, lluvia y calor, cientos de migrantes venezolanos esperan a la intemperie y la orilla del río Suchiate, en la frontera de México con Guatemala, un turno para que el Instituto Nacional de Migración les otorgue un autobús y sean trasladados a otras ciudades de Chiapas. Tenemos cinco días ya aquí, cinco días y medio tenemos acá. Según supuestamente que salimos hoy, todos los días nos dicen una cosa distinta, diferente. Esperemos que hoy sea realidad, que lo hagan real. A la fecha solo han trasladado a personas que integraban nueve listas de 79 existentes. Cada lista cuenta entre 40 y 50 personas, por lo cual en los últimos 11 días han integrado tres caravanas a la ciudad de Tapachula, desde donde los regresan. Los detuvo la migración y los devolvió aquí a Guatemala. Nos devolvieron acá al puente atrás. Nos llevó hasta allá hasta Guatemala y se nos caminaron y se regresó y nos dieron otra vez aquí y tuvimos que devolvernos caminando de nuevo otra vez. El grupo de José Pérez decidió aventurarse a la ciudad de Tapachula, pero fueron asegurados por el personal de migración a la salida de la cabecera municipal de Suchiate. Ahora decidieron quedarse a la orilla del río y enlistarse para poder ser trasladados a otros municipios del estado. Me parece injusto que nos hagan esperar mucho, más que todo teniendo menores aquí en los brazos y en la situación que venimos todos pues mirando a buscar una nueva vida y un buen futuro para nuestros hijos, pero ya que venimos todos exactamente con pasajes y cosas y no venimos con suficiente dinero como para alimentar a los niños, pues yo opino en mi opinión pues que no nos hagan esperar mucho, que aceleren el proceso. A la falta de dinero algunos deciden cocinar con leña, comen lo que pueden, entre ellos conviven niños y niñas, quienes ante el incesante calor sufren deshidratación y diarrea. Han solicitado a las autoridades apoyo para no permanecer a la intemperie, pero solo han tenido oídos sordos. Es por eso que algunos ciudadanos de Suchiate solicitan apoyo humanitario. La verdad me conduela el corazón ver todos estos niños en este sufrimiento y sabiendo que sí hay espacio para que se puedan hacer todos estos trámites de migración. Yo desconozco todo esto, pero me imagino que cuando vienen todas estas personas es porque hay un programa de parte del gobierno y el gobierno se debe de preparar, debe de mandar a esta frontera sur preparación para que para que se pueda hacer toda esta ayuda humanitaria. Nuestra pregunta del día los sigo invitando a participar ya son las 6 de la mañana con 33 minutos tras el último informe entregado por el GIEI Sedena y el CNI deberían indemnizar a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han dicho hasta este momento nuestros mexicanos. Pues mire, el 67% dice que sí deberían indemnizar los 33% restante nos dice que no. arroba imagen sea son nuestras redes sociales comparta su opinión con nosotros a través de cualquiera de estas plataformas que están apareciendo ahí en pantalla ahí nos encuentra y por supuesto síganos. Vamos a una pausa y al regresar le cuento los detalles de la reunión que tuvieron México, Estados Unidos y Canadá sobre seguridad entre otras cosas abordaron la preocupación por el fentanilo. Tenemos claro que tanto naciones consumidoras como de tránsito debemos asumir la responsabilidad de trabajar juntas para construir la paz y la salud en la región. Después de haber visitado los 32 estados del país Claudia Sheinbaum presentó este martes en Ecatepec en el Estado de México el inicio de la segunda fase de su recorrido en busca de la candidatura presidencial. Ante 15 mil personas afirmó que durante la actual administración federal se ha logrado generar mejores condiciones de vida para los mexicanos a través de los programas sociales. Manuel Velasco Baja California Sur ante simpatizantes destacó la importancia de impulsar al turismo mencionó que nuestro país ocupa el séptimo lugar como destino turístico más visitado del mundo y con acciones concretas podría llegar a estar en los primeros lugares. Adán Augusto López se posiciona como el segundo lugar en algunas encuestas así lo dio a conocer su equipo que destacó que esos sondeos fueron realizados por empresas serias y medios de comunicación llamaron a los simpatizantes de Adán Augusto de abstenerse a colocar espectaculares en favor del aspirante presidencial. El presidente de la Conago y gobernador de Oaxaca Salomón Jara aseguró que los gobernadores del país están comprometidos en contribuir a consolidar el sistema democrático además de profundizar la lucha en contra de la corrupción y apoyar la transformación y el bienestar de México. Al reunirse con funcionarios del INE coincidió en que las autoridades electorales deben de crecer sus responsabilidades constitucionales. y ayer se realizó en Palacio Nacional la reunión en contra de las drogas sintéticas con funcionarios de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá. Se revisaron las estrategias para frenar el tráfico de fentanilo y armas en los tres países. Elizabeth Sherwood-Rundle, la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, habló de contener los precursores químicos del fentanilo. La asesora de seguridad de Canadá, Jody Thomas, reconoció que a pesar de la colaboración entre países, la amenaza no ha disminuido. Por su parte, la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez insistió en que México no se produce fentanilo, que llega desde Asia y esto fue lo que dijo. Tenemos claro que tanto naciones consumidoras como de tránsito debemos asumir la responsabilidad de trabajar juntas para construir la paz y la salud en la región. Por eso, aunque a veces haya debate, discusiones, tenemos que fortalecernos como región para seguir siendo el principal polo de desarrollo del mundo. Las tres naciones juntas construimos la paz. El comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, presentó un informe quincenal del combate a la inseguridad en el país. Resaltó que se decomisaron 534 armas en lo que va del mes de julio. En lo que va de la actual administración, han asegurado 42 mil armas. También refirió que lograron decomisar 431 granadas en lo que va del año y 2 mil 800 del 2018 a la fecha. Respecto a la destrucción de drogas, dijo que han asegurado 1.700 kilogramos de fentanilo, 148 mil kilos de metanfetaminas y 72 mil kilos de marihuana. Y mire, vamos a una pausa, pero al volver, decenas de pacientes tuvieron que ser desalojados de un hospital del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz. Varios estaban en las calles, en las camillas y sillas de ruedas. ¿Qué pasó? Al regresar de la pausa, se lo cuento, no se vaya. Es que pues de repente se escuchó como una explosión y nos evacuaron a todos y después a todos los enfermos y a los que estaban hospitalizados. Mire, comerciantes en Tres Marías en la carretera México-Cuernavá que exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que garanticen la seguridad para los habitantes de ese municipio y para los visitantes. Aseguran que los asaltos en la zona son constantes y sus ventas están bajando de forma considerable. ¿Se acuerda que le presentamos una golpiza que se dieron ahí algunos motociclistas, unos pisteros? Pues bueno, eso no es lo único, por supuesto, la delincuencia está desatada en la zona. Comerciantes de comida de Tres Marías se organizaron para mejorar la seguridad del corredor turístico y poder garantizar a los paseantes que no sean sujetos de ningún delito en el área de comercios establecidos que se ubica en el kilómetro 53 que colinda con la autopista México-Cuernavaca. Lo que estamos haciendo es precisamente esta muestra de unidad en donde le queremos decir a los visitantes nosotros te cuidamos. Nosotros los comerciantes a través de la comunicación de las cámaras que ya estamos instalando en el exterior de nuestros establecimientos, sin embargo, el llamado a través de ustedes es hasta las autoridades. Nosotros no podemos llenar el vacío de la autoridad. Los comerciantes por su cuenta se han organizado para tapar baches, poner cámaras de seguridad, alumbrado público y establecer puntos de vigilancia que permitan a los paseantes entrar y salir con seguridad del corredor turístico. Organización entre nosotros a través de nuestro chat de WhatsApp, reuniones constantes para ver las quejas y los problemas que nos han acontecido. Estamos ya por colocar lámparas de alumbrado público con nuestros recursos. Tres Marías es considerado el ciclo turístico de mayor relevancia después de Tepoztlán y Cuernavaca. Sin embargo, se ha descuidado el mantenimiento de sus calles y sobre todo de la seguridad, ya que todo el municipio solo cuenta con cinco policías por turno. Ojalá y nuestras autoridades estatales y municipales pudieran voltear y brindarnos por lo menos en este periodo vacacional, brindar la seguridad para los que nos visitan, para los mismos comerciantes, porque es algo que es indispensable para poder desarrollar nuestro trabajo. Una de las comerciantes de mayor tradición en Tres Marías, la profesora Marisela dijo que dentro del perímetro del corredor turístico no ha habido agresiones ni incidentes contra los turistas. A mí me ha tocado darle la mano a personas que vienen golpeadas, pero que son de Fierro del Toro, que vienen de México. De verdad, tengo clientes que han regresado porque se les ha dado ayuda, pero no es en Tres Marías y menos en lo que es el corredor turístico. Por lo pronto, los comerciantes se preparan para recibir a los visitantes que desean disfrutar el clima de la montaña y probar los alimentos que se ofrecen en ese lugar. Esperan mejor en sus ventas, ya que debido a la violencia cayeron en un 50%. Para Imagen, Pedro Tonanzi. Y tras dos años de ausencia por el COVID, la adrenalina regresó a Santiago Tulantepec, en Hidalgo. Miles de personas se emocionaron con las corretizas de los toros. Entre música de banda de viento, gritos de nervios y emoción, la tradicional santiagada volvió a Santiago Tulantepec, Hidalgo. La celebración de Santiago Apóstol fue retomada tras dos años de pandemia, por lo que los aficionados a la fiesta taurina abarrotaron las calles del municipio donde fue instalada un encierro. Diez toros de Lidia fueron soltados poco a poco para que los más valientes se lanzaran al ruedo y de manera espontánea enfrentaran a los astados. Ponemos a serrín en toda esta calle para que el animal también no se maltrate. Pues que se cuiden mucho, que no se confíen de los animales, de verdad, son muy impredecibles, hay que de verdad tomarles muchísimo respeto, son animales de arriba de 450 kilos, casi una media tonelada. Para los pobladores del municipio como Noé, la santiagada es una tradición, por lo que cada año se reúnen en gradas para participar en esta actividad taurina. Es una tradición para nosotros venir a este bonito evento. La adrenalina, más que nada adrenalina es lo que te llama la atención. Pues vine aquí un ratito a divertir con la familia, a ver lo de la pamplonada. Algunas personas, sin pensarlo, se metían entre el camino de los toros para sentir la adrenalina, mientras que otros prefirieron guardar su distancia y observar desde lejos. No, nunca me he metido, ya van como cuatro veces que vengo, pero no, nunca me he metido. Me dan ganas, pero siento que es más el miedo. Estamos en algo muy bonito y muy tradicional de aquí de Santiago, pues mucha esa adrenalina. Fueron alrededor de 10 mil las personas que acudieron en compañía de amigos y familia a presenciar este tradicional evento, donde fue implementado un operativo de seguridad y cuerpos de emergencia. Durante la santiagada se reportaron seis lesionados leves. Para Imagen Noticias, Pablo Eternando es Arrasota. Bueno, y vamos a asuntos que no nos dan tanta risa y que la verdad son patéticos. Esto pasó a plena luz del día en el kilómetro 64 de la carretera Matehuala San Luis Potosí. Una familia iba saliendo de una gasolinera, fueron víctimas de un robo a mano armada. Imagínese que usted va en su mamaban con toda la familia y de repente ahí están las malditas ratas que se bajan con armas largas a plena luz del día. Por supuesto, pocos segundos los bajan a todos y todo quedó grabado en la cámara de seguridad de un tráiler que estaba ahí estacionado. La verdad es que da un coraje y da una impotencia. Te imaginas que estés con tu familia, que traigas han ido chiquitos y lleguen... ¿Qué le dices a tus hijos? ¿En dónde vives? De verdad... Lo peor es que los niños ya lo empiezan a normalizar. El que se cometa en este tipo de delitos con sujetos armados, que así es su país y ahí es donde les tocó ahora sí que vivir y es lamentable que los niños tengan esta mentalidad. Terrible, terrible, por supuesto. Que nos da nuestra sociedad actualmente. Terrible. Y miren, más situaciones de inseguridad en Veracruz, en Tantoyuca, integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo incendiaron más de 10 vehículos y camionetas como protesta por el asesinato del activista Gregorio de la Cruz, quien fue encontrado muerto hace tres días con huellas de extrema violencia. La organización pide la intervención del gobierno federal al considerar que se trató de una ejecución extrajudicial por la hazaña con la que lo mataron. El gobernador Cuitlago García, fiera su estilo, minimizó el hecho al asegurar que el caso se usa como politiquería, pues según los indicios la muerte de Gregorio derivó de una pelea. No, lamentable. Y es que es un integrante de su grupo quien se desempeñaba como comisario ejidal y obviamente, lamentablemente, también esta normalidad, Paco, de hacer justicia por su propia mano en ciertas comunidades, pero es la impotencia y la frustración lo que los lleva a hacer esto. Tampoco lo estoy justificando, obviamente, pero las autoridades sí tienen que tomarlo con seriedad. Y además de todo, cuando hay un homicidio que tiene que ver con es que mataron a un miembro del crimen organizado, ese homicidio ya sabemos que no se va a resolver. Así es. Es que mataron a este señor, es que fue por una pelea porque era comisario ejidal, entonces no importa, que lo sigan matando. Así es. Bueno, pues también en Veracruz ayer se vivieron momentos de tensión luego de que cientos de pacientes tuvieran que ser desalojados de un hospital del IMSS en Coatzacoalcos por una fuga de gas. Yo estaba en el área de lo que es cirugía esperando resultados de mi mamá para ver si ya la habían subido y todo, pero no me habían dicho nada, sino de repente un compañero que está dando los auxilios acá fue el que salió con la emergencia de retirarnos de la unidad y ya nos retiramos y esperamos indicaciones y todo. Así como la mamá de este joven, más de 100 pacientes del primer piso del Hospital General de Zona 36 del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz, fueron desalojados por una fuga de gas que se registró provocado por un vehículo ajeno a la institución. Estuvieron en la calle en camillas, sillas de rueda y asientos de espera junto con sus familiares y personal médico. Es que pues de repente se escuchó como una explosión y pues nos evacuaron a todos y después a todos los enfermos y a los que estaban hospitalizados. ¿Lo que todos se alarmaron? Sí, claro, el susto por el sonido de la fuga, pero era más afuera que adentro. Debido a que se activó el plan de emergencia, acudieron elementos de bomberos y protección civil para revisar y controlar la fuga. Una fuga de gas en un tanque estacionario que surte el mismo producto A procedió a evacuar a pacientes familiares personal de manera oportuna para evitar que tuviéramos un evento mayor. Después de más de una hora que se controló la fuga de gas y se verificó que no había peligro, los pacientes fueron regresados poco a poco al edificio. Fue un accidente y ya está controlada la situación. El INSS reportó saldo blanco por este siniestro y que las actividades se reanudaron de manera normal. Para Imagen, Tamara Corro. El Seguro Social puso a disposición del público información de las investigaciones del caso de Aitana, la niña de seis años que murió prensada en un elevador del Hospital General de la zona número 18 en Playa del Carmen. Entre los datos resalta la compra de 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos en 2016. Muy buenos días, allá en Casita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Cuénteme, platíqueme cómo despertó este día. Que sea un gran miércoles para todos ustedes. Vámonos al pronóstico del estado del tiempo para este día. En la Ciudad de México se pronostican cielos nubosos esta mañana. Por la tarde tendremos cielos nubosos con chubascos tormentosos y durante la noche habrá cielos nublados. La máxima para este día será de 25 y una mínima de 14. La imagen UV será muy alta en 10 puntos de las 9.20 de la mañana hasta las 5.40 de la tarde. Hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días mucha lluvia toda la semana. Para hoy esperamos una máxima de 25, pero mañana baja un poquito la temperatura a 22 con una mínima de 13. El viernes suma un poquito la temperatura a 23. Sábado y domingo 25 grados la temperatura para esta semana. Y está en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo les amaneció en Guadalajara? Cielos nublados esta mañana. Por la tarde tendremos cielos cubiertos con chubascos tormentosos y en la noche se esperan cielos nublados con lluvias moderadas. La temperatura máxima para este día será de 25 y una mínima de 16. La imagen UV será alta en siete puntos. De las 9.40 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido no olvide su paraguas y va a salir a la calle porque se me puede mojar. Hoy 25 grados 16 la mínima para el jueves 27 viernes también la misma temperatura con una mínima de 16. Sábado disminuyen un poquito las lluvias con 28 y domingo sube la temperatura hasta los 31 grados. Vámonos hasta Monterrey. ¿Qué pasa en Monterrey? Cuéntenme qué está pasando en Monterrey y cómo amanecieron por allá. Cielos nublados para esta mañana en la tarde tendremos intervalos nubosos con lluvias débiles y por la noche habrá cielos despejados la temperatura para este día será una máxima de 36 y una mínima de 22. La imagen UV será extremadamente alta en 11 puntos así que tomen sus precauciones póngase su protector solar no se exponga al solecito de las 9.30 de la mañana a las 5.40 de la tarde hay que estar protegidos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico a 5 días en la Sultana del Norte se esperan lluvias débiles para hoy 36 grados la máxima 22 la mínima solecito para mañana 35 la máxima 22 y parcialmente nublado el resto de la semana con 34 y 33 de temperaturas máximas más o menos por ahí vamos a estar hasta ya en la Sultana del Norte vámonos contigo Paco gracias Marlín vamos a hacer una pausa al regresar se va a poner buena como todos los miércoles la mesa con los senadores ahora decidimos cambiarle el tono vamos a hablar de la inteligencia artificial de su regulación y cómo se llevan los procesos legislativos además de las nuevas redes sociales ya volvemos con usted no se vaya por favor bueno tenemos hoy mesa de senadores está con nosotros Lucy Mesa senadora de Morena cómo estás hoy Lucy hola Paco qué gusto saludarte buen día a todas y a todos muchas gracias está también con nosotros Miguel Ángel Mancera senador del PRD cómo estás Miguel buenos días Paco muchas gracias buenos días hola Mancera buenos días oiga a ver cosas interesantes yo no sé si ustedes están de alguna forma pues cercanos al adolescentrismo a lo que nos ha regresado a los adultos a hacer bailecitos y lo digo con respeto yo creo que también hay muchas personas y divido opiniones el asunto de Marcelo Obrard bailando y tal que lo han hecho memes algunas personas incluso aquí a Marlín le parece simpático a mí no me parece nada simpático me parece que ya estamos grandes y en su caso no tenemos la figura para andar haciéndole a Sergio el bailador pero pues bueno finalmente eso es parte de lo que nos han exigido las redes sociales no vuelvo a bailar aquí pero es un acto de campaña o sea pero finalmente en cada acto de campaña si estás bailando pues entonces no sabe uno si es concurso de baile si él baila por un sueño o es una campaña pero y además por ejemplo yo creo que antes la comunicación era de un solo sentido era de una sola vía ahora la comunicación es en dos vías y eso ha cambiado por supuesto muchísimo la forma en que tenemos de comunicarnos y nos guste o no o sea a mí me puede no gustar lo de Marcelo pero con esa forma comunica y si te digo del video y aquí además que bueno que estás del video donde bailaste es de las cosas que más reproducciones ha tenido en Facebook y donde mejores opiniones positivas has tenido entonces pues a bailar se ha dicho es la pregunta de una vez digo porque vamos a regresar a ser adolescentes para conectar no me parece que es una forma interesante de conectar viendo la parte humana del político o sea no todo es comunicar en política a lo mejor logros legislativos propuestas también de repente me parece que los ciudadanos hoy quieren ver pues el lado humano de los políticos de las personas porque es bien cierto que la sociedad hoy se queja que los políticos cada vez estamos más lejos de los ciudadanos de conocerlos de escucharlos inclusive hasta de que sientan al político de tocarlo entonces me parece que es una forma de comunicar me parece que buena creo que eso también transmite sentimientos que no todos los políticos pues somos de palo que también hay sentimientos de este lado y me parece que es una forma pues buena de comunicar desde mi perspectiva yo creo que las redes sociales vinieron a hacer una revolución que estas interacciones que se pueden tener en segundos y que pueden tener un alcance de miles y de millones de reproducciones hablo de cuestiones que han sido virales y que de repente todo el mundo son conocidas y con un pequeño brote y un chispazo pueden prender es una realidad y cada vez va a ser mucho más intenso entonces hoy esa forma de comunicación se tiene que atender y debes de estar no puedes estar fuera no puedes estar alejado tienes que buscar todas y cada una de estas plataformas en la medida de lo que de lo que te quede natural me parece que hay cosas que no pueden ir más allá ¿no? este a veces un poco la estridencia también tiene su recompensa pero hay que puede ser una vez pero no pero no siempre lo que Miguel quiso decir es que él baila porque sabe bailar y Marcelo no me quedó muy claro oye desde 1964 esta frase de Lujen que decía que el medio era el mensaje eso es una realidad antes el medio era el mensaje el propio medio legitimaba al mensajero o sea si nos vamos nos retrotraemos había una época en la que es más era una frase muy conocida en México nos decían es que lo dijo Jacobo y eso legitimaba el mensaje al mensajero y el medio ahora finalmente con las redes sociales creo que esto se ha abierto de una forma muy importante pero también conlleva unos riesgos terribles si me parece que hoy estamos obligados a legislar en esa materia no a regular los contenidos o lo que la gente limitarle su libertad de expresión pero me parece que si debemos de poner algunos controles como algunos otros países donde ya lo tienen regulado el tema de las redes sociales como Alemania que ha sido uno de los países donde más se han enfocado en regular estas las redes sociales no los contenidos no hablamos de los contenidos sino las reglas en general porque me parece que también las redes mal utilizadas pueden ser muy ofensivas con daños con contenidos de odio yo creo que eso también se presta mucho para las redes sociales para el bullying como se estila bueno con el tema de los jóvenes entonces me parece que si debe de haber una regulación porque también hay mucha violencia dentro de las redes sociales y creo que si estamos nosotros en este tema obligados a legislar en esa materia que no está regulada como tal Miguel una red social quizá podría ser incidir de forma total y absoluta en la presidencia por lo menos en los Estados Unidos ya lo estamos viendo ejemplos claros en México como dice Lucy habría que regularlas habría que decir a ver esto sí esto no mira nosotros hemos sido muy cuidadosos porque la verdad es que tienes que caminar en un filo muy delgado de lo que es la libertad de expresión toda la forma de libertad de comunicación y lo que puede ser la protección de los datos y la protección obviamente de ciertas ciertos derechos fundamentales de las personas en las redes sociales entonces yo voy hacia la tendencia de la ciberseguridad para efectos de eso de mantener la seguridad ir más allá podría estar en la vulneración ya de la libertad de expresión y eso pues estamos viendo el efecto que tiene y de repente puedes tener una comunicación en una red social que se vuelve brutalmente amplia y puede ser que lo que se esté comentando y lo que se esté volviendo tendencia no sea cierto puede ser que no sea cierto eso tiene su peligro pero es parte del fenómeno de comunicación y tenemos que conocerlo y claro que va a incidir y claro que está incidiendo ahora en el caso por ejemplo libertad de expresión en las redes sociales pero en el caso de que ya se utiliza como un medio político y se agarran los famosos bots y los utilizan para una cosa para crear tendencia y para no ahí no habría forma de decir a ver una red social solamente va a ser pueda poder ser operada por un ser humano punto final y a ver te identificas pones tu foto y punto final eso va a ser más que difícil Paco te lo juro ya estaba yo viendo que incluso ya en esta plataforma que están explotando del Harmony vas a poder tener hasta novias artificiales de eso desde siempre cuál es la novedad con el tema de la inteligencia artificial hasta el ejemplador o sea voy a platicar contigo se va a comprender luego voy a pelear contigo no bueno pues entonces se van a tocar te van a cortar vas a poder regresar te va a costar esa es la pregunta bueno hasta legisladores artificiales ya vamos a tener con eso de la inteligencia artificial sí claro a ver eso es una pregunta muy importante ya se hicieron pruebas así y a ver eso es una cosa muy importante no vamos a otra vez lejos no vamos a otra vez tarde no vamos a otra vez nos está pasando de verdad es un camión que está corriendo a toda velocidad la inteligencia artificial y ya debería también el propio congreso de este país pronunciarse es correcto empezar a revisar esos temas a legislar en esos temas porque si es bueno a mí me parece pues a lo mejor hasta peligroso que no lo tengamos regulado sobre todo con todo lo que puedes hacer con esta gama de este pues de oportunidades que tienes entonces me parece que sea importante que nos pongamos a legislar en la materia estamos conviviendo hoy con robots estamos hablando con Siri y ya hay algunos amigos que hasta de verdad yo creo que sí piensan que sí existe porque ya le hablan con una familiaridad le dan las gracias es una interacción pues obviamente que va en esta generación y cada vez va a ser mucho más potente porque se sigue desarrollando bajo los principios obviamente de que razonen las máquinas entonces racionalidad emociones y tienes robots que pueden entrar a una negociación y además lo pueden hacer en cuatro o cinco idiomas además pueden encontrar cuáles son los puntos claves y cuáles son las palabras es decir ya hay robots muy muy robots que tienen más seguidores que un humano imagínate en las redes sociales es peligroso y además de todo yo me imagino si alguno de estas potencias porque es un asunto que se desarrolla con dinero y si alguna de estas potencias dice a ver vamos a utilizar a México como laboratorio de prueba a ver no puede ser tienes allá a China tienes allá a Rusia tienes a los Estados Unidos y nosotros somos vulnerables a eso sí totalmente sobre todo porque no hay una regulación o sea no hay una legislación como tal claro yo creo que muy vulnerables peligroso va a haber robots de la 4T todos los bots la verdad es que si es un tema que me parece yo creo que si hay que entrarle pues ya propóngalo sí sí pues yo creo puede ser vamos a tener que identificar cuando usted estás hablando con un robot y cuando no oye no había también una propuesta que los comunicadores dijéramos cuando era nuestro pues imagínate cuando era pues sí al rato ya no vamos a ver a Paco Sea vamos a ver un robot nos vamos después a desayunar ya tienen robots que están dando las noticias ¿no? sí gracias 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 al senador Mancera por su valiosísima intervención Miguel bueno bueno muchísimas gracias 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 adelante vámonos ahora a nuestra pregunta del día el resultado hasta este momento son las 7 de la mañana con 26 minutos tras el último informe entregado por el GIEI Sedena y el CNI deberían indemnizar a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han dicho hasta este momento aquí está el resultado 60% dice que sí 40% restante nos dice que no les recuerdo es muy sencillo seguirnos en redes sociales arroba imagen sea ahí nos encuentra y por supuesto también ahí puede participar durante todo el día estamos compartiendo las notas informativas para que usted se encuentre muy bien informado desde cualquier parte en su celular en su tablet en la oficina en el coche donde usted quiera ahí síganos es un canal de comunicación directa Paco vamos contigo vamos a hacer una pausa y al regresar todavía mucha información tenemos los detalles del último informe independiente sobre el caso Ayotzinapa vamos a ver los cuidados también para los pequeñitos que están de vacaciones en casa y se puede ocasionar muchos accidentes hay que estar con un ojo con ellos por supuesto y también tenerlos divertidos ya volvemos bien me estoy enlazando con mi compañero Atalo Mata la alcaldía de Escapuzal que nos tiene información sobre una feria del empleo querido Atalo adelante sí Paco cómo estás buenos días pues la verdad es que son buenas noticias para la gente que está buscando empleo aquí en la Ciudad de México muchas veces pues la gente la sociedad se ha quejado de que no encuentra trabajo y por eso pues seis alcaldías en la Ciudad de México se han organizado para poder ofrecer diferentes empleos mostrarte que e informarte nosotros nos encontramos aquí en una de estas alcaldías escogimos la alcaldía Escapotzalco para venir y para también informarle a la gente que a partir de este lunes pasado que fue el 24 de julio y hasta el 31 de julio en seis alcaldías de esta capital se estará llevando a cabo la feria del empleo que se hace obviamente pues con la finalidad de que las personas en busca de empleo se postulen a empresas que llevan sus vacantes disponibles es la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México Paco quien ha anunciado la implementación de ferias de empleo que se llevará a cabo en estas seis alcaldías hasta el 31 de julio vamos a ver en pantalla las alcaldías participantes para que la gente pues pueda visitar estas zonas como Escapotzalco donde nos encontramos también está Álvaro Obregón la alcaldía Cuauhtémoc ahí lo podemos observar también participan en esta feria del empleo Venustiano Carranza Benito Juárez la alcaldía Tlahuac y los sueldos van de los 6 mil 500 a los 14 mil pesos mensuales entonces es una muy buena oportunidad hay vacantes como agentes de atención telefónica ayudantes de mantenimiento asesores financieros guardias de seguridad hay muchos otros empleos que se pueden aprovechar y muchas otras empresas que van a ser participantes obviamente que están ofreciendo estos empleos en sus empresas y si quieren saber exactamente las ubicaciones las direcciones de estas ferias o microferias del empleo se pueden meter a la página ya sea de cada alcaldía que mencionamos o a la página de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México Paco perfecto gracias hasta luego buen día buen día Faltan dos meses para que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y parece que la verdad no llegará ayer el grupo interdisciplinario de expertos independientes entregó su sexto y último informe señalaron nuevamente al ejército de la Marina al Centro Nacional de Inteligencia concluyeron que siguen ocultando información valiosa para que el caso se pueda esclarecer que hay evidencia que no entregaron incluso los acusaron de saber en todo momento de lo que pasaba con los 43 de Ayotzinapa y de reportar los hechos directamente a la Ciudad de México se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena sobre lo que pasó o sobre documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas y que se hizo con eso para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón en esta ocasión consideramos que si las cosas no cambian como no han cambiado damos por terminado nuestro trabajo y bueno Paco después de ver estas imágenes y de que se diera a conocer la noticia de que el GIEI ya no va a estar participando en la búsqueda de respuestas acerca de los desaparecidos de Ayotzinapa pues se volvió tendencia en redes sociales ocho años después de que llevan haciendo esta investigación pues aún no hay resultados ellos quejándose de que la Sedena les está ocultando datos y que supuestamente el presidente tiene conocimiento cuando él es el que se había comprometido a darle respuestas a los padres de estos estudiantes redes sociales ayer se volvió una locura entre estar exigiendo resultados entre estar unos también defendiendo la postura del GIEI o la postura de la Sedena tú en este caso es posible que la Sedena esté ocultando algunos datos es posible que cualquier persona cualquier entidad oculte datos lo que realmente falta es la contundencia por supuesto en saber qué fue lo que sucedió creo que es un asunto después de nueve años que ha estado tan manoseado que difícilmente vamos a tener algún tipo de información hay que recordar lo que pasó con el 68 con la famosa matanza de Tlatelolco cuántos años después tuvimos más o menos una idea clara de qué fue lo que sucedió desgraciadamente cuando participan y se cree que eso bueno y se cree exacto cuando participan tantos entes gubernamentales y cuando hay tanto manoseo cuando además de todo hubo una postura clara del gobierno anterior de ocultar la verdad eso sí estuvo muy claro y se inventó una mentira genial como hubo ya cuando desde ese momento puedes manipular la verdad puedes manipular también la escena del crimen puedes manipular los vestigios es dificilísimo si venga Sherlock Holmes a poder resolver el crimen lo que sí es que se le dio una carga política bastante importante y por eso es que el día de ayer se volvió tendencia y tenemos opiniones de la gente vamos a leer qué dijeron Paola Zavala es el gay fue claro se van de México porque en Televidencia encontrada la participación del ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el propio ejército se ha protegido negando y ocultando información para seguir investigando y saber la verdad completa aquí lo que te decía hace rato lo injusto y lo triste son para los familiares de los desaparecidos porque finalmente no pueden cerrar ese ciclo no pueden vivir ese duelo y después de tantos años todo este desgaste que a lo mejor el tema de indemnización económica no es suficiente totalmente de acuerdo Jairo Antonio López dice todo se puede resumir así si esto pasa con el caso de los 43 de Ayotzinapa el más vigilado de la historia que podemos esperar de los más de 110 mil casos restantes impunidad como política de estado exacto este es otro reflejo de qué pasa con los desaparecidos en México este país no da respuestas qué pasa con las madres que están buscando qué tienen que hacer Sergio Guaya reconocido periodista por supuesto reconozco el gran esfuerzo que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes Jairo Ayotzinapa para esclarecer la verdad sobre lo ocurrido lamento mucho que la opacidad los haya obligado a abandonar el caso su esfuerzo no fue en vano pues ahí está otra opinión y teníamos el último tweet me parece que se está del otro lado de la moneda no dice Prince y bendito Dios un grupo de embaucadores que le hizo mucho daño a México uno de los más grandes errores de Peña fue haber aceptado la intervención de esos buitres políticos en el caso Ayotzinapa es otra opinión también respetable pero bueno pues ahí está a ver qué sucede qué vendrá ahora pues vamos a ver cuáles van a ser la postura tanto del propio Alejandro Encinas que es como el encargado de este caso será muy importante escucharlo el día de hoy bueno gracias Paco gracias a ti Moni bueno la organización artículo 19 que defiende los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información afirma que en México aún hay mucho trabajo por hacer para terminar con las agresiones contra periodistas los registros de organizaciones civiles advierten que a la prensa en México se le amenaza se le intimida se le agrede cada 13 horas y en el 42% de los casos los principales agresores son funcionarios públicos estatales el gran problema es dónde está la responsabilidad de los estados o no tienen presupuesto o no tienen personal o no tienen claras sus facultades y sus responsabilidades y todo termina derivando al mecanismo nacional que también tiene falencias que tampoco tiene recursos suficientes ni humanos ni financieros esta es la lista de Human Rights Watch para lo que va del 2023 el último caso el de Nelson Matus Peña director del portal Lo Real de Guerrero asesinado en Acapulco antes en el mismo estado fue asesinado Gerardo Torres Rentería director de la página Red Noticias ¿Quién ampara a los periodistas en el país? Protección de papel es el título de la investigación que el colectivo desde provincia y artículo 19 realizaron en todo México una radiografía de los mecanismos para la protección de periodistas en el interior del país en los casos de 2023 destaca Guerrero donde la unidad estatal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas no tiene presupuesto desde 2021 tampoco tiene facultades para inscribir periodistas al mecanismo federal de protección en Nayarit el periodista Luis Martín Sánchez fue encontrado muerto el 8 de julio tras estar tres días desaparecido en el estado no existe ningún mecanismo estatal para la protección de periodistas a pesar de que una ley obliga su creación desde el 2017 la fiscalía del estado atiende el caso de seis periodistas atiende pero no protege Puebla Marco Aurelio Ramírez fue asesinado el 23 de mayo periodistas en el estado acusan que el mecanismo estatal está literalmente en tinieblas no hay mapa de valoración de riesgos ni contacto con reporteros agredidos la dirección encargada del tema tiene un presupuesto de 843 mil pesos y cuenta con ocho empleados la última cifra disponible habla de 61 casos atendidos en Hidalgo el joven reportero Avisaí Pérez Romero fue asesinado el 13 de febrero en Tula en el estado la fiscalía especializada fue absorbida por otra oficina no tiene presupuesto no hay fiscal desde 2019 existe una ley de protección a periodistas pero no tiene reglamento es decir no hay nada el fotorreportero José Ramiro Araujo fue asesinado en Tijuana Baja California el 21 de febrero en el estado existe una dirección que atiende defensores de derechos humanos y periodistas y tiene un presupuesto de poco más de un millón de pesos el año pasado brindó protección a 11 periodistas el mapa cierra hasta hoy con el caso de Héctor Darío Reyes fotorreportero asesinado el 17 de marzo en la Ciudad de México donde sí existe mecanismo de protección a periodistas esta oficina atendió el año pasado 99 casos y cuenta con un presupuesto de casi 14 millones de pesos entonces omisión inoperancia y opacidad fueron los principales hallazgos del informe protección de papel para artículo 19 aún hay mucho trabajo por hacer lo que estamos enfrentando es una enorme tragedia para el periodismo en México que se encuentra bajo fuego en muchas entidades del país y que además tiene que enfrentar la indolencia de las autoridades o de plano la complicidad con los propios agresores de la prensa miren anoche se reportó un terrible desbordamiento de aguas negras en Valle de Chalco en el Estado de México y ahí está mi compañero José Antonio García querido José Antonio buenos días hola Paco cómo estás qué gusto saludarte esta mañana efectivamente estamos aquí en la zona del Estado de México esta es la colonia Los Héroes que bueno pues como podemos observar aquí en las imágenes se desbordó uno de los canales de aguas negras que pues pasan aquí a un costado de esta colonia y bueno pues las personas aquí se inundaron están en estos momentos pues traspaleando todo este lodo que arrastró esta ruptura de este canal se vino abajo una barda y bueno pues se trajo toda esta tierra son aguas negras como te repito y aquí la gente pues está en estos momentos trabajando buenos días señora ayer qué fue lo que pasó sí buenos días mire lo que pasa es de que se vino una fuerte lluvia tenemos acá atrás de la parte trasera un canal y pues tiró la barda entonces empezó el agua a venirse de aquel lado entró en toda la cerrada que es de Héroes Bosque y bueno afortunadamente sí hay muchísimo lodo muchas casas sí se inundaron nosotros tuvimos que pues ver la manera para poder este pues ahorita como aquí están los vecinos este trabajando todos trabajando oiga tenemos que salir a trabajar y pues unos trabajando aquí y otros irnos a nuestros trabajos no ha llegado ayuda no por el momento no según este ayer vino este unos unos bomberos de hecho no podían ni entrar ellos por la situación de cómo se encontraba la unidad precisamente hasta que bajara tantito el agua para que ellos pudieran este entrar bueno muchas gracias ¿cuál es su nombre? Malú Plata bueno Paco pues aquí están los vecinos organizándose con palas con escobas con trapeadores y bueno pues tratando de limpiar un poco aquí la zona donde se estacionan los vehículos exactamente nos encontramos en la zona de los héroes aquí en el municipio de Chalco Paco oye me imagino además de todo que debe oler a demonios me creo José Antonio sí muy mal muy mal y es un foco de infección aquí en estos momentos toda esta zona Paco caray pues ojalá que las autoridades los ayuden porque no están solos porque no se desbordó solo el canal de aguas negras exactamente y pues hay personas que si ingresó todo este lodo a sus a sus casas y ahorita bueno pues lo más importante sería que el personal de protección civil se desplazara a este lugar brigadas de médicos para bueno pues estar ya en contacto porque pues esto es verdaderamente un foco importante de infección aquí en toda esta zona por las aguas negras en las que están trabajando estas personas muy bien gracias mi querido José Antonio un abrazo hasta luego dos de vuelta muchos niños y niñas están de vacaciones un privilegio que no todos los padres se pueden dar por lo que ahora los pequeños estarán todo el día en casa solos mientras papá y mamá llegan o al cuidado de los abuelos lo que representa una serie de riesgos y accidentes que en muchas ocasiones podemos prevenir pero ¿saben cómo? datos de protección civil indican que en época de vacaciones los accidentes se incrementan hasta en un 20% siendo los más comunes quemaduras cortes caídas asfixias ingesta de productos químicos o medicamentos así como las descargas eléctricas ¿qué hacer para evitarlo? lo ideal es que los pequeños siempre estén bajo supervisión o entretenidos en actividades seguras para que sepas dónde y qué es lo que están haciendo si esto no es posible ayúdate de la tecnología usando cámaras de seguridad o aprovecha ¿te acuerdas que tienes ese viejo celular ahí arrumbado? bueno pues sácalo y con aplicaciones como Alfred Camera IP Webcam o At Home Camera puedes enlazarlos con tu teléfono para que tengas ojos en donde ellos se encuentren y así la conviertes en una cámara web antes de dejarlos solos o con los abuelos revisa instalaciones de gas y luz recuerda que estas pueden sufrir daños por desgaste o por algunos sismos protege enchufes y conexiones no sobrecargue los conectores y si vas a utilizar algún videojuego deja todo listo para evitar que los niños se metan en la zona de cableado y así evitar una descarga o un incendio pero sobre todo enseñales los peligros para que ellos puedan evitarlo nunca dejes baldes cubetas o pequeñas albercas sin protección deja fuera de su alcance artículos de limpieza solventes productos químicos cerillos encendedores medicamentos y mantén limpia la superficie sobre todos los pisos así también como puedes evitar que ellos pasen y se puedan resbalar que pasillos y escaleras no tengan cosas que puedan caerse y mucho cuidado por favor cuando estén en el baño o en la regadera si estás cocinando jamás jamás dejes que los niños entren a la cocina de preferencia ocupa los quemadores traseros de la estufa y deja libres los delanteros así evitas que puedan jalar algo que esté caliente y ten a la mano por favor el teléfono de emergencia o el de los familiares para que te puedan auxiliar y platica con tus hijos o con tus nietos a manera de juego qué harían en caso de una emergencia de esta forma conviven y pasan un verano más seguro y más feliz Paco también es bien importante hay que enseñarle a los niños que se marca 911 porque de repente parece ridículo pero si tú le dices a alguien 911 hay veces que están buscando el 11 en el teléfono o no saben cuál es el teléfono de emergencia la verdad es que son muy buenas recomendaciones esta imagen es una imagen pero tremenda porque ha habido un sinnúmero de quemaduras por cualquier tipo de líquido que esté hirviendo en la estufa de verdad cuiden mucho los niños y más en esta época hay que tener cuidado Paco disfruten las vacaciones chavos pero con mucha responsabilidad oigan un gran miércoles tuvimos un tiktok bien padre vayan a verlo si Kike no hace nada en todo el tiktok no si hice todas mis caras véanlo la quejo la quejo